Bueno Nico Ahí estamos Ponelo si querés Nico En horizontal ahí está Perfecto Bueno Nico Para que te habilite el audio Fijate el audio Nico ahí Hola ¿Me escuchan? Ahí está, perfecto Bueno Nico Ya están todos los periodistas conectados Vamos a arrancar con la conferencia Cada uno se va a ir presentando Y te va a ir haciendo su pregunta Así que bueno, ya comenzamos Bárbaro Bueno, ¿qué tal Nicolás? Buenas tardes para vos y para todos Germán Viganotti de Cadena 3 Bienvenido a Santa Fe La primera pregunta que quería hacerte es ¿Cómo se da tu llegada a Unión? ¿Quién se contacta desde la entidad rojiblanca Para que vengas a Santa Fe? Si fue con vos o con tu representante Hola Germán, ¿cómo estás? Primero Yo estaba buscando la salida De Huracán Y se contactaron con mi representante Y después bueno Yo tuve una charlita ahí con el Vasco Y pudimos concretar la llegada Acá a Unión de Santa Fe Nicolás, ¿cómo te va? Buenas noches Julián Buccolini para Radio Sol 91.5 Bueno, preguntarte ¿Cómo encontraste el plantel de Unión? Si conocías a alguno de los chicos Que hoy están en el plantel ¿Cómo te recibieron? ¿Qué plantel encontraste? Hola Julián El único que conocí era el Chino Cañete Que habíamos compartido Algunos entrenamientos en la selección Y después conocía de nombres No de hablar ni nada Me encontré con un grupo lindo, unido Me recibieron muy bien por suerte Así que a poco agarrando más confianza Con todo el grupo Nicolás, Lautaro Falcón De LT10 de Santa Fe Te saluda Bueno, bienvenido A la ciudad también Contanos un poco tus características Porque Unión tiene A Juan Manuel García A Cusqui Márquez A Insaurralde También a Cristian Insaurralde Contanos un poco ¿Qué tipo de delanteros sos? ¿Y con cuál de ellos te podés asemejar? Para que el hincha de Unión También te vaya conociendo Hola, Lautaro Bueno, muchas gracias Soy un 9 de Aria Me gusta igual salir a jugar A armar el juego Puedo ser Tener un juego parecido al de Juan García Más o menos Es por ahí Nico, ¿cómo te va? Lucho Brondino Te saluda Desde Radio Gol La pregunta concreta es ¿Cuánto insistió con Sabal Para que llegues? ¿Y qué es lo que te ha pedido el técnico En estos partidos amistosos? ¿Cómo te vas sintiendo también De a poquito? Hola, Lucho Bueno, no sé Yo no me meto en las cosas esas De cuánto se insistió O qué se habló Después Nada, de a poco me voy amoldando A lo que es El sistema de juego Que quiere el Vasco En estos partidos amistosos Me fui encontrando con Con un grupo que tiene la idea Que sabe lo que juega Ya hace Vario tiempo Que vienen laburando Así que de a poco Me tengo que ir amoldando a ellos Nicolás, ¿cómo te vas? Mariano Fusco De Aire de Santa Fe El gusto de saludarte Y bienvenido a Santa Fe Bueno Preguntarte por qué Buscabas la salida de Huracán Que recién dijiste Y si ya De alguna manera Te han contado un poco De lo que significa Unión para la ciudad Y bueno Todo lo que obviamente Tenés que saber Al momento de la llegada ¿Me repetís por favor? Que se me trabó Un poco El audio Te decía Si Si Por qué se dio tu salida Por qué Buscaste salir de Huracán Y qué te contaron De Unión No Yo tenía Ganas de Cambiar de aire Era lo que sentía También bueno También Huracán Se estaba reforciando Con otros delanteros Y Y sentí que después Con la oportunidad Que me había llevado De Unión Era un paso Para adelante Para mí Era una oportunidad La que se me venía Así que La aproveché Nicolás Soy Daniel Jovellano De Cabravideo Santa Fe Y del ET10 Radio Universidad Me imagino Que venís con el deseo Con las ganas De De tener un campeonato En el que Demuestres Digamos Por qué Te trajo Unión Como para Tener continuidad Como para Explotar En el fútbol Argentino Para que el nombre De Nicolás Cordero Se conozca De otra manera En nuestro fútbol Hola Daniel No Vengo a aportar Mi granito De arena Acá A hacer uno Uno más De grupo Si estar bien Que me toque jugar Y si no Alentar Desde otro lado Pero Vengo a sumar Como te dije antes Mi granito de arena En este grupo Y solamente eso No busco Nada individual Y No soy un chico Que Sea De buscar Cosas individuales Sino que le vaya bien Al grupo Gustavo Martíón ¿Querés continuar Vos con la pregunta? Porque Falta Adrián Berosky Y Agustín Porta Que no han entrado Todavía Dale Dale Perfecto Nicolás Buenas noches Gustavo Martínón De Radio 101.3 Recién Uno de los compañeros Consultó ¿Cuáles eran tus características? ¿Dónde te sentís más cómodo? Retrocediendo Y siendo más explosivo En el área O jugando de área Y si eso es lo que realmente Te pidió Ajo Gonzábal O te pidió otra cosa Hola ¿Cómo estás? Hola Gustavo No Puedo jugar De ambas formas Mi características Son más de ser El 9 de área Igual Si bien me gusta Salir a jugar Soy más de estar Dentro del área Me gusta también Intentar golpes De afuera Tengo Quiero creer Que tengo buena pegada Así que También me gusta Rematar de afuera Con el Vasco No hablé mucho Pero De a poco Vamos Asemejando Los movimientos Que me pide Para que Para que el equipo Funcione bien Bueno Germán Nuevamente te saluda Preguntarte Porque recién Decías Que habías Querido salir De Huracán Buscando continuidad Y entendemos Que habías tenido Otras propuestas ¿Por qué Te inclinaste Por la Unión Finalmente Para venir A Santa Fe? Porque Como dije antes Me parecía Que este club Es un club Lindo Importante Como dije antes Es un pasito Adelante Para mí Venir a este club Así que Me incliné Si bien Tuve otras ofertas Para ir En el exterior Y también A Argentina Me incliné Por Unión Que me parecía Que era lo más correcto E importante Para mí Nicolás Para un futbolista Es un plus Que el técnico De un equipo Rival Te pida Te desee Y no sea por ahí Una llegada De alguna otra manera Aquí lo que sabemos Es que el técnico Pidió por vos Hicieron las negociaciones Y llegaste Y bueno Quedó demostrado Porque a pocas horas De llegar Ya estuviste dentro Del primer equipo Para jugar El amistoso Frente central ¿Tiene un plus Que el técnico Haya pedido por vos? Sí La verdad Que es importante En el jugador Que el técnico Hable con vos Antes de llegar A un club Que te pida También Que te enteres Que te pide Eso es importante Y te da confianza Nico ¿Pudiste ver el fixture? ¿Cómo arranca Unión? Y la seguidilla Que tiene en las primeras fechas Me imagino que sí Que ya te habrán Puesto en consideración De esto ¿Por qué jugar con Boca? Después River San Lorenzo La verdad que es un arranque Complicado Sí Vi el fixture La verdad que Tampoco me fijo mucho en eso Nosotros sabemos Lo que tenemos que hacer Vamos a ir paso a paso Y somos 11 En contra 11 No quiere decir Que son más que nosotros Ni nada menos Nosotros vamos a jugar De igual a igual Y vamos a proponer Ganar los partidos Nicolás Primero que voy a preguntarte Si es el Vasco Con Sábal El que te suba El que te suba Primera Estando en Huracán Él como director técnico Y que nos cuentes Un poco también Cómo fue esa experiencia Porque fue corta La del Vasco Con Sábal En Huracán Y bueno Se vuelven a encontrar Aquí en Unión Sí A mí igual Me subió otro técnico Primera Pero bueno Compartí Esos momentos Que tuvo el Vasco En Huracán La verdad que Una de las decisiones Que tuve para venir acá Fue porque lo conocía Sabía cómo laburaba Sabía lo profesional Que es como técnico Y por eso Me incliné Para venir para acá Nicolás Te pregunto Si ya con el Vasco Y tus compañeros Han hablado De objetivos Unión Tiene la vara De clasificar A Copa Sudamericana Hay muchos cupos ¿Han hablado algo De esto ya? No O por lo menos Conmigo no Pero sé que La vara Está alta Vamos a intentar Pelear lo más arriba Posible Al entrar las copas La verdad que Es un club Que se lo merece Y labura para ello Nicolás Cuando comenzó A trascender tu nombre Como posibilidad De que llegue a su unión Cosa que finalmente Después Se dio Uno charlando con colegas Por ahí Con periodistas Que siguen la campaña Huracán De manera diaria Ellos destacaban En vos Más allá de cuestiones Que recién Te referenciabas Digo El juego aéreo También Que te gusta Y que vas muy bien A buscar de cabeza Sí Sí También Es importante Esa cualidad Que tengo Del buen Juego aéreo Bueno Obviamente Que lo tenés que lanzar Con buenos Pateadores No es solo El que cabecea Sino también La ejecución Pero también Me llevo bien Con el juego aéreo Gustavo Ah voy yo Entonces Bien De acuerdo A tus características Como estabas explicando Con respecto a tus Hacer más Tirarte un poco más atrás Y inclusive jugar de área Cuando Jugar Estos partidos Amistosos Con tus compañeros ¿Te sentiste Más cómodo O es que Todavía necesitas Conocerlos un poco más Para poder ensamblar No Sinceramente Me sentí muy cómodo De estos partidos Como te dije Ellos ya tienen Una idea De juego Bien Bien plasmada Obviamente Antes del amistoso Hablé con Con el Vasco De más o menos Como eran los movimientos Que yo tenía que hacer Y la verdad Que me sentí muy cómodo Con lo que Me pedía el equipo Bien Chicos Si alguno Tiene alguna Pregunta más Y quiere hacerla Si no Ya estaríamos Con Con todo Como ustedes Como ustedes digan No Todo ok Todo perfecto Bueno Nico Me queda una Juan y me queda una ¿Puede ser? Dale, dale Sí, sí No, Nico Digo Como referencia Como Que delantero Te gusta Que delantero Observás Digo Para tener una idea También del juego Que te gusta Tratar de esplamar En cancha después Me gusta mirar Fútbol Me gusta mirar Los movimientos De los nueves No tengo uno Que me diga Yo me quiero parecer a él Yo quiero jugar como a él Yo escribo Mi propia historia Si bien miro Muchos movimientos Porque también De eso hay que aprender De los mejores Pero no tengo uno En especial Que diga Soy parecido a él Nico La última ¿Tenés Muchos goles De cabeza? Sí Tengo varios Bien ¿Estamos? Bueno Nico Muchísimas gracias Por tu tiempo Y bueno Agradecerle a todos Los periodistas Que estuvieron En esta conferencia De prensa Gracias 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 No gracias a usted Gracias Nico Saludos Gracias 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 Adiós.